Bienvenidos un día más al canal de GCN en Español. Por ahora no podemos salir en bici a la carretera, que es lo que más nos gusta. Pero por qué no aprovechar y dedicarle más tiempo a ganar fuerza, para que cuando podamos salir a disfrutar a la carretera con nuestras bicicletas, tengamos esa sensación de volar. Y no, no son más sesiones de rodillo. Hoy les enseñaré unos cuantos ejercicios con los que podamos ganar fuerza en casa. Y seguramente era algo que todos queríamos hacer desde antes, pero que nunca encontrábamos el tiempo. Pues ahora es cuando. Vamos a verlo. Para poder empezar a hacer los ejercicios de fuerza, es muy importante preparar al cuerpo para el esfuerzo. Hay que hacer un muy buen calentamiento para que la musculatura esté lista para el esfuerzo. Y lo bueno es que no necesitamos el rodillo. Un muy buen calentamiento es saltar la cuerda. Y el calentamiento que a mí me gusta hacer, consiste en cinco series de un minuto saltando la cuerda, con un minuto de descanso entre ellas. Las cuales puedes aprovechar para hacer un poco de movilidad de cadera, de rodillas, de tobillos... Y si no tienes una cuerda, no te preocupes, la puedes hacer sin ella, con un poquito de imaginación. Bueno, ya que tenemos el cuerpo preparado, empezamos. Solo quiero decirles que a varios de estos ejercicios, les podemos agregar peso para hacerlos más difíciles. Pero antes de agregarles peso, hay que hacerlos muy bien. Hay que mantener la forma para no lesionarnos. Así que yo les recomiendo que la primera vez que los hagan, los hagan sin peso. Hay que acostumbrar al cuerpo al movimiento. También, no nos queremos despertar mañana y que no nos podamos mover. Así que empezamos gradualmente. Y empezamos con la sentadilla, la famosa sentadilla. Que la podemos hacer de muchas maneras diferentes. Pero a mí me gusta hacerla así. Piedes separados a la altura de la cadera. Baja mucho. También lo podemos utilizar un sillón para guiarnos un poco, si no queremos bajar tanto. Aquí y antes de tocando, subimos. Como yo les había dicho también, la forma es muy importante. Y también conforme lo vayamos haciendo, podemos agregar diferente peso. Pese con unas garrafas de agua, con cualquier cosa. Eso ya es a su imaginación. El siguiente ejercicio es el lunge. Y lo podemos hacer, a mí me gusta hacerlo, subiendo un pie aquí, ya sea un sofá, una silla, una pelota. Y acuérdense, como habíamos dicho, mantener la forma correcta. Aquí tengo un poco la rodilla así, entonces me echo un poco más para adelante. Este ejercicio es muy bueno para ciclistas, porque trabajas las piernas por separado. Es lo que hacemos en la bicicleta. Igual trabajamos cadera, cuadriceps, isquios. Iremos igual, haremos igual de 15 a 30 repeticiones, dependiendo de que tan acostumbrados estemos. Y acuérdense, empezar por menos al principio, para que luego no tengan agujetas. Y el chiste de estas sesiones es tener una continuidad. Cambiamos de pierna. El siguiente ejercicio es el de peso muerto, pero con una pierna. Y estos ejercicios son muy buenos, porque no solo trabajamos la fuerza, sino también el equilibrio. Entonces empezaremos, a mí me gusta agarrar un bidón con agua. Entonces nos ponemos ya con la pierna que queremos poner en el suelo. Y vamos a bajar, doblando un poco la rodilla. De 20 a 30 repeticiones en cada lado. Y lo mismo que les he dicho ya, también podemos ir agregando peso gradualmente. Un bidón y después ámforas más grandes, un bote de pintura. El siguiente ejercicio es para los isquiotibiales. Y trabajaremos cada pierna por separado. Si tienen, lo pueden hacer en un sillón, una silla o hasta en el piso. Pero a mí me gusta hacerlo más aquí, en una superficie inestable. Entonces ponemos las dos piernas aquí. Y luego alzamos esta y alzaremos el cuerpo. Haremos de 15 a 30 repeticiones en cada pierna. El siguiente ejercicio o lo amas o lo odias. Pero es uno de los ejercicios más completos que podemos utilizar para ganar fuerza en todo nuestro cuerpo. Sí, sí, las lagartijas. ¿Qué más de uno? Bueno, no sé cuántas hagan ustedes, pero yo he perdido bastante músculo en la parte de arriba de mi cuerpo. Después de que dejé de nadar. Así que haremos de 10 a 20 repeticiones. El siguiente ejercicio es uno de mis favoritos. Los escalones. La primera vez que hice este ejercicio, no sé si hice uno o dos, no sabía ni qué era mi cuerpo. Así que cuidado, con paciencia y acuérdense la forma. Pero es un muy buen ejercicio para ganar fuerza. Necesitamos un baquito, una silla, un escalón. Y empezaremos cada pierna por separado. Entonces subimos aquí. Es inestable mejor porque también trabajamos el equilibrio. Entonces aquí. Y al principio bajaremos un poquito. Pero después conforme más fuerza tengamos, podremos bajar bastante más. Y a este le recomiendo que hagan de 10 a 20 repeticiones. Acuérdense que es muy importante la forma con la que lo hacemos. No queremos hacerlo mal y lastimarlos. Y ya se darán cuenta que siempre tenemos una pierna más fuerte que otra. Y por eso estos ejercicios son muy buenos. Porque tratan de... Nos... Nos hacen nivelar. No queremos que la rodilla se nos vaya para los lados. Mantenerla lo más recto posible. Más de uno se acordará de mi mañana. El siguiente ejercicio es para un músculo que generalmente tenemos bastante olvidado. Las pantorrillas. Sí, es muy fácil aparte. Lo podemos hacer en el piso mismo. Si tenemos un escalón con elevación, a lo mejor es un poquito... Un poquito mejor. Pero bueno, lo podemos hacer así. Un pie. Para arriba. Para abajo. Tratar de subir rápido. Bajar lento. ¡Uh! Esto nos ayuda al equilibrio. Al equilibrio. De 10 a 20 repeticiones en cada pierna. Vamos. El siguiente ejercicio son los humos. Para esto necesitamos una goma o una cámara de bicicleta. Entonces lo queremos hacer así. Darle otra vuelta porque esto es un poco grande. Posicionaremos así. Sin cerrar las piernas. Quiero que le lleven lo más abiertas que puedan. Si tienen bastante espacio, pues pueden ir por toda la casa. Si tienen unos pasos pequeños como este, nos damos pasos pequeños y volvemos. La siguiente ejercicio es la plancha. Y la haremos de tres formas diferentes. Haremos la normal, luego hacia un lado y luego hacia el otro. Pero lo haremos en los codos. Que es la posición de bicicleta que generalmente llevamos para el otro reloj. Entonces ya. Ya va bien trabajar la espalda. Nos ponemos en esta posición. Y aquí nos vamos a mantener un minuto. Si esto nos parece muy fácil, podemos jugar con subir una pierna, subir la otra pierna. Y como ya les había dicho, la forma es lo más importante. No quiero ni que bajen la cadera, ni que suban demasiado. Lo suelo. Mantenerse fuertes en el abdomen. Y ahora, estaremos de lado. Igual. En los codos. Votaremos aquí, con la cadera alta. Si nos parece muy fácil, jugaremos a subir una pierna. Podemos hacer repeticiones subiéndola. O manteniéndola ahí. Durante un minuto. Y luego, cambiamos de lado. Si lo podemos hacer sin descanso entre medio, mejor. Pero si no, damos 30 segundos entre forma y forma. Ya hemos acabado los ejercicios. Esta es la primera serie. Hay que hacer una vez más todos los ejercicios. Y este será el entreno de hoy. Un entreno como este, hay que hacerlo de una a dos veces por semana. Eso sí, ir incrementando gradualmente. Si a partir de tres semanas ya sentimos que es poco, pues agregamos peso o agregamos series. O ya haremos dos series, pero si ya no sentimos que es poco, haremos tres series. Estas sesiones de fuerza es recomendable hacerlas de una a dos veces por semana. Y que no sean días seguidos. O sea, si las hemos hecho hoy, damos dos días de descanso y las hacemos al tercer día. ¿Por qué? Porque así le damos tiempo al cuerpo que asimile el esfuerzo y se recupere. Después de una sesión así, estarán listos para disfrutar un rato sentados en el sofá. Y si está acompañados, mucho mejor. Desde G10 en Español, les mandamos un gran saludo y esperamos pronto verlos en las carreteras. Pero mientras tanto, disfruten con estos ejercicios y ya están. Si saben de alguien que les puedan servir, no duden en compartirlo con ellos. ¡Hasta la próxima!